¡Suscríbete al canal! 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 Unidad electrónica Opciones, salir, continuar Unidad electrónica, bomba Establecer número de bombas Que se puedan colocar simultáneamente Ok Chip electrónico, alcance Oh, para esto son Establecer alcance Escudo No quedan suficientes chips Ok, me cobran 3 Con esto me cobran 3 chips Porcentaje de reducir En vez de una bomba, ponemos más de esto Ok Establecer número de bombas Que se puedan colocar simultáneamente Es hasta 5 Establecer alcance de bloqueo Ok Establecer potencia de campo de defensa Oh, esto es bueno Entonces para eso son los chips Genial Me quitan una bomba Pero me alcanza Tenemos graves problemas Nos han descubierto Protégenos aún No puedo Estamos completamente rodeados No Excelente, excelente Campo magnético Excelente Lípido de gravedad Ok Ok Y esos Qué pedo Un chinga, un chinga Me van a matar Chip electrónico Me van a matar Me van a matar Primera vez que me van a matar Vida Excelente Vida un 50% Excelente Ya lo destruimos A veces hay que colearlo No más aquí No más aquí No me van a matar No me van a matar No me van a matar early No me van a matar 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 Ahí está Vamos a ponernos, contador al alcance de la bomba, mejor otro escudo, excelente, escudo nivel 2, entonces para eso todos los chips, así ya tienen utilidad, yo decía, para que tanto chips, ok, oh la madre, vamos a ver si se está listo, ya lo vi, ya lo vi, bala santísimo, a la torre de trinidad y el tobano, no lo veo, ahí está, ahí está, ahí está, ya se me está dando una bomba, no mierda me va a matar, nooo, primera vez que me mata, maldita sea, es este, realmente el fin, oh que triste, entendido, me vuelvo, ok, otra vez hay que volver a destruir todos los objetivos del deseo, ok, 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 Tienes que eso todo lo enseño No me quedes, no me lo he quitado nada Dices de tu vida Ahí va Excelente, le di Si puedo, si puedo, si puedo Perfecto, perfecto No, muños, eso no fue perfecto Excelente Maldición, eso duele No me digas ¿En el cuerpo o en el orgullo? No me digas Ok, vámonos Ah, si estuvo difícil, si estuvo difícil Misión no cumple Otra D, siempre D P de dedo Misión por favor Misión 5, he recibido el SOS de Tim y los demás de Lander Justo cuanto se dirigía a la catapulta para reunirse conmigo Lo rodeó el enemigo ¡Maldición! Estos tipos no hacen más que causar problemas de recuperación ¡Huchad contra el enemigo! ¡Y proteger al Lander! ¡Oh, está chido de naves! ¡Star Wars o qué pedo! ¡Nos tienen rodeados! ¿Les puedes dar? ¡No me queda más fuerza! ¡Maldición! ¡Caemos! ¡Tim! ¿Estás bien? Lo bueno es que pudieron aterrizar ¡Por el momento! Vamos a poner ¡Yuta! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Deprisa! Mi orden es destruir esta nave No estoy aquí para una misión de rescate ¿Qué? ¡Tampoco significamos para ti! ¡No tienes corazón! ¡No! ¡No tengo corazón! ¡No siento amor! ¡Ni temor! ¡No siento gozo! ¡Ni dolor! ¡Estoy vacío, hueco! ¡Y voy a tener vida! ¡Para siempre! ¡Oh, mi señor! ¡No es tan malo! ¡No te puedo creer! ¡Ni siquiera te preocupas por tus compañeros! ¡Escucha, Diego! ¡Te estoy dando una orden! ¡Continúa con el Lander de una vez y ahuyenta al enemigo! ¿Qué? ¡Pervaón! ¡No tengo que ir! ¡Aaah! ¡No se aceptan! ¡Ni! ¡Hablo! ¡Les ahogaré! ¡Ey! ¡Esos de ahí son los parches! ¡Pero ya se ha ido! ¡No tengo que ir! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡No tengo que hacer! ok ahora ¿qué? ¿Eso ves? Muy bien, esta misión va a ser un poco difícil porque tengo ahora mucho espacio que explorar Perfecto, vive y parálisis Ah, maldita perro Vámonos Creo que ya encontré que hay Si que creo, no estoy seguro Excelente Excelente Bien Vamos, se explotaron Muy bien, muy bien, vamos excelentemente bien Ok, me hizo bajar Acá no es Excelente Perfecto Perfecto Dale, dale, dale Ah no, ni más, palomero Otro Si los acabo de destruir Le quiero grabar el ámbito, ok, sin parálisis Ahora, ¿para dónde tengo que ir? ¿Para acá? ¿Para acá? No, para acá no me deja Ni para acá ¿En serio me tengo que regresar? Y aparentemente sí Ok, el elevador, ahí está Ok, elevador, ahí está Ah mira, aquí es posible Acá que es bruta Es perdida De la que yo mismo me quité Una barrera automática Ok, estoy subiendo Ok, estoy subiendo Ok, podemos seguir Vida Vida un 50% Excelente No se me va a pagar algo Ok, me apaga completamente Investigamos las unidades Alcanzamos uno más de escudo Así que, excelente Vámonos Mi escudo nivel 2 ¿Quién nos está atacando? Los escudos han reducido hasta el 60% Toma, toma, toma Infeliz Los escudos han reducido hasta el 40% Evidentemente posible Oh, creo que le hice daño al enemigo ¡Cuánto infeliz! ¡Escudos al 20%! Oh no, tenemos problemas No hay problemas Ok, creo que lo logré ¡Vámonos! Ahora bien, tenemos que salir ¿Y ahora qué? ¡Lo logramos! ¡Ay, con madre! Sí Bueno, vamos Ahora subimos el rango Perfecto Una operación Clasificación C Y lo vamos a grabar en la del archivo número 4 Pues después del video les haya gustado Les haya gustado y les haya sido sorprendente Formidable Asombroso Solamente como un caos como yo Lo puede traer Ya saben que ha sido el video de hoy Les gustó tener like Si no te distrae comentarios Si no te gustan Si no te gustan Si no te gustan Si no te gustan Que lo pueden dejar En la caja de los comentarios Nos vemos, nos contestamos Se los tomamos en consideraciones Para el próximo video Suscribanse a la canal Y activen la campanita de la notificación Para que les avisen Cada vez que salvamos Que cambiamos nuestra actitud Porque primero somos destructores De la humanidad Y luego estamos haciendo Una operación de misión De misión de rescate Pues cuídense por estarse bien Ah, y sígueme en todas mis redes sociales Todo eso lo encuentran En la descripción de este video Pues cuídense por estarse en mi canal Cuéntenos videos No nos corten ¡Aborchitos y chicas del caca! Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!